Ah, ¿qué es? ¿Quieres descanso? ¿Quieres descanso? ¿Quieres descanso? A ver, Manny, ¿cómo lo hagas? Ahí voy. ¡Uy! Se agarró un más fuerte. A ver, pónsela aquí, a ver si el país se la quiere quitar, Manny. Cuídame, Manny. ¿Qué es esto? Que lo quiera grabar, Manny. A ver, pónle, 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 pónle. Pónle, 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 pónle Bien. 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 ¡Sí. Ohjojoos, vamos. Es que te vas a desconcentrar con Pike.